Mi nombre es Andrés Morales, soy coordinador de Casa Cultural Llanulaque. Somos un espacio conformado por cinco personas en el equipo estable. Nos encargamos principalmente de difundir las artes visuales y el patrimonio. Somos un espacio que tiene actividades gratuitas, una programación anual que se conforma principalmente de exposiciones de artes visuales, talleres artísticos, ciclos de cine, laboratorios de danza y actividades como la celebración del Día del Libro, el Día del Patrimonio, y el Día de las Artes Visuales también. Somos un espacio que busca abrir la opción a las artes visuales, invitar a los artistas locales a exponer y generar principalmente mediaciones también, con distintos grupos, con escuelas, con grupos de adultos mayores, con públicos generales, siempre potenciando el aprendizaje desde la creación. Eso es lo que nos proponemos como espacio y por eso nuestra programación está llena de actividades que tienen que ver con resaltar y difundir las artes visuales de la región de Ariqueparinacota. Este espacio empezó a funcionar desde el 2012, son las antiguas bodegas del almacén La Colmena, pero ya desde el año 2021 estamos trabajando de manera estable con una programación anual y con un equipo también estable que puede ir construyendo siempre montajes distintos que permitan difundir a los artistas de la región. Actualmente lo que pueden observar es la exposición Bodegones de trayectos del artista regional Víctor WG, acompañado también de una exposición de Pablo Chiang, que es un muralista y diseñador gráfico de la región, y en nuestras redes pueden también conocer los horarios y las actividades que tenemos constantemente en la Casa Cultural Llanulaque. ¡Gracias!